en un comunicado, siete decanos de universidades antioqueñas hacen un llamado para que se tengan en cuenta factores de ingeniería al momento de tomar decisiones frente al proyecto hidroituango. La SAI pide terminar la obra. Según los directivos, cualquier acción que implique la suspensión parcial o temporal del proyecto es inconveniente porque tendría implicaciones técnicas y económicas. Nosotros creemos o hacemos un llamado a que sin eludir las responsabilidades que eso naturalmente tiene que hacerse y esa es la obligación de la Contraloría, es mirar otras alternativas que haya para poder permitir que la obra termine en el tiempo que es, esa es nuestra principal preocupación. Mientras tanto, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI señala que se pueden registrar riesgos en desarrollo de las futuras obras de infraestructura en el país. La posición nuestra es terminar el proyecto, no poner en riesgo el proyecto porque a Antioquia y al país le conviene el proyecto totalmente. Para los decanos, las implicaciones técnicas de la suspensión parcial o temporal del proyecto hidroeléctrico son múltiples. El vertedero, las mismas turbinas, hay equipos que se preparan para entrar en funcionamiento, tenerlos parados puede complicar las cosas en el futuro. Entonces es simplemente que se tengan en cuenta todos los aspectos técnicos que un proyecto de esta magnitud implica. Para los académicos, quienes enfatizan que sus consideraciones son técnicas, preocupan las implicaciones que se derivan de un posible cambio súbito de contratista. Se podría retrasar la obra. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.